Hola amigos del canal, siempre bienvenidos. En este video hablaremos del significado del color lila en cromoterapia y los beneficios para tu vida. Si te gusta el contenido de este video, por favor corresponde con tu suscripción o al menos con un me gusta en el video. Al hacer esto, YouTube entiende que este contenido es relevante y por lo tanto se distribuirá a más y más personas de la misma manera te alcanzó. Ah, y comenta también desde donde estás viendo el video, veamos que ciudad o estado es el que más ve este video sobre el significado del color lila en cromoterapia. Voy a hacerte tres preguntas. Si dos de ellos te preocupan, este video definitivamente te ayudará. 1. ¿Quieres experimentar tranquilidad y conexión espiritual? 2. ¿Buscas equilibrio emocional y transformación personal? 3. ¿Quieres relajarte y ampliar tu intuición? Estoy seguro de que ya has hecho al menos una de estas preguntas. Entonces, conozcamos los beneficios del color lila para tu vida. El color lila juega un papel importante en la cromoterapia y ofrece una variedad de beneficios terapéuticos y atributos simbólicos. El lila es un color que se encuentra entre el azul y el rojo en el espectro de colores visibles y su energía suave y delicada a menudo se asocia con la espiritualidad, la intuición y la purificación. En cromoterapia, la lila es muy utilizada para estimular la espiritualidad y la conexión con el plan divino. Este color es conocido por abrir caminos hacia una mayor conciencia espiritual, ayudando a las personas a conectarse con su esencia espiritual y encontrar una sensación de paz interior. Al incorporar el lila a las prácticas de cromoterapia buscamos fortalecer la conexión con el yo superior y facilitar la meditación, permitiendo una experiencia más profunda y enriquecedora. Además, la lila está fuertemente asociada con la intuición y el desarrollo de habilidades psíquicas. Este color estimula la percepción interior y ayuda en la expansión de la conciencia, abriendo las puertas a una mayor comprensión del mundo sutil y espiritual. La lila se puede utilizar para fortalecer la intuición y profundizar la conexión con la sabiduría interior, permitiendo a las personas sentirse más alineadas con su voz interior y tomar decisiones más intuitivas. En el aspecto emocional, el lila es un color que favorece la purificación y la transformación interior. Tiene la capacidad de liberar emociones negativas, aliviar el estrés emocional y crear un ambiente de tranquilidad y serenidad. La lila en cromoterapia se utiliza para facilitar el proceso de curación emocional, ayudando a las personas a liberarse de patrones negativos y dejar espacio para la renovación interior. Además de los beneficios espirituales y emocionales, la lila también tiene efectos físicos terapéuticos. Este color se puede aplicar en zonas del cuerpo donde existen bloqueos energéticos, buscando restablecer el flujo natural de la energía vital. La lila en cromoterapia también se puede utilizar para calmar el sistema nervioso, aliviar los dolores de cabeza y favorecer un sueño tranquilo. Ayuda a crear un ambiente propicio para la relajación y el descanso, permitiendo que el cuerpo se recupere y revitalice. Hay varias formas de incorporar el lila en la cromoterapia, como visualizar el color, utilizar telas o ropa lila, aplicar luces lilas en sesiones terapéuticas o utilizar cristales lilas. Cada una de estas prácticas tiene como objetivo aprovechar los beneficios terapéuticos de la lila, ayudando con el equilibrio energético y el bienestar general. Es importante resaltar que la percepción de los colores puede variar de persona a persona, y se recomienda buscar la orientación de un terapeuta especializado en cromoterapia para un enfoque individualizado y adecuado a las necesidades específicas. La aplicación de la lila en cromoterapia puede ser un viaje personal y transformador, ayudando con la expansión espiritual, el equilibrio emocional y la armonización física. Los diferentes tonos de lila pueden tener matices y efectos terapéuticos ligeramente diferentes. Aunque todas las variaciones de lila comparten algunos significados comunes, es posible observar algunas distinciones entre ellas. A continuación se muestran algunas diferencias entre los colores lilas en cromoterapia. Lila claro. El lila claro es un tono lila suave y delicado. Este color se asocia con una energía serena y pacífica, aportando una sensación de paz y relajación. El lila claro se utiliza en cromoterapia para calmar la mente, aliviar el estrés y promover un estado de serenidad interior. También se relaciona con la conexión espiritual y la apertura a lo sagrado. Lila medio. El lila medio es un tono intermedio de lila. Este color se considera un equilibrio entre el azul y el rojo, transmitiendo energía armoniosa. El lila medio se utiliza en cromoterapia para favorecer el equilibrio emocional, estimular la intuición y facilitar la comunicación interior. Se asocia con la purificación emocional y la transformación personal. Lila oscuro. El lila oscuro es un tono de lila más profundo e intenso. Este color tiene una energía más arraigada y misteriosa. El lila oscuro se asocia con la transmutación de energías, conexión con el inconsciente y la profundización espiritual. Se utiliza en cromoterapia para trabajar problemas emocionales profundos, estimular la creatividad y ayudar en el proceso de autotransformación. Confieso que me sorprendió tanta información interesante sobre el lila. Estoy seguro de que tú también. Si te gustó el video no olvides comentar desde donde estás viendo el video, veamos qué ciudad o estado es más visto este video sobre el significado del color lila en cromoterapia.